LLEGA LA PELÍCULA MÁS IMPORTANTE DEL AÑO EL ATAQUE DE LA BABOSA GIGANTE El regreso desde la barra del manjar es mucho más difícil de lo que yo esperaba Por suerte, tengo provisiones para resistir No disfruto el cine sin palomitas ¿Acaso bromeas, Cor? Este lugar es fascinante Ya lo creo Pantalla gigante, sonido envolvente Este cinema tiene onda Aún con los ogros de hielo ¿Ogros de hielo? ¿Quiénes son los que sirven los helados en la barra del manjar? Los ogros de hielo son los carnívoros que viven dentro de ese glaciar Por supuesto, creo que eso tiene mucho más sentido Tranquilízate, estamos en invierno Ellos deben estar hibernando ¡Al fin! Sí, el viaje fue largo y bastante arduo Pero miren el botín que pronto pudo conseguir Pero como el viaje fue demasiado largo y arduo Pronto tuvo que consumir casi todo el botín Y yo te voy a consumir a ti si no compro palomitas No amigo, tú no podrías regresar de ese viaje Solo un topoide como yo Y yo te voy a consumir toda la trayectoria ¿Le enseñarás a Mac Jackson a disparar? Él es la mayor estrella del cine de acción Dicen que los directores no logran que él siga instrucciones Tú sí lo sabrías hacer Sí, bueno, no es lo mismo hacer videos para Babosanet que trabajar con una estrella como él Pero algún día tú verás una película grabada por mí en esa pantalla ¡Ey! ¡Me tapas la visión! Yo estaciono mi meca donde quiero Y quiero estacionarla justo donde estás tú ¡Ey! Silencio, intento mirar ¿La pandilla Ola? ¿La banda de Shane? Muy bien Parece que ahora tendremos que batirnos a duelo ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! Oye, Billy Solo vinimos a ver una película Será mejor que no arruines la diversión Bien Pero yo haré que te la pierdas Y tú graba esto, camarógrafa Que todos vean que la pandilla de Ola derrotó a la banda de Shane ¡Ah! ¡Ah! ¡Billy! Aquí no podemos luchar Alguien saldrá herido Ese alguien eres tú ¡Oh no! Parece que pronto se está perdiendo la mejor parte de la película ¿Cuál es tu problema? Después de nuestra última vez El Dr. Black nos despidió por culpa tuya Considera que te hicimos un favor ¡Billy! ¡Corto! 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 ¡Gracias! Ahora estás acabado, Jackson ¡Estás acabado, Shane! ¿Ah? ¿Ah? Sí Te hablo a ti ¡No! ¿Qué haces? ¿Ves esas grietas? Quedaremos enterrados en una montaña de hielos y llega a derrumbarse ¡Ja! ¡Es el cobarde Shane! ¡Basta! Debemos llevar esto afuera, Billy Si cae esa pared de hielo, nos aplastará a todos Te lo dije No me detendré hasta que gane Pero si prefieres rendirte, estaría bien ¡Alto! ¡Bien! Bueno, me rindo ¡El duelo terminó! ¡Tú ganas! ¡Ya no dispares! ¿Vieron eso? ¡Yo les gané! ¡Derroté a la banda de Shane! Oye, ¿no oíste lo que dijo Eli? ¡Claro que escuché! Él dijo ¡Me doy por vencido! Amigo, no hay que luchar aquí Esas grietas afectan la integridad de la estructura del glaciar Probablemente no pase nada A menos que... ¿Qué? Sí, así que no hace falta terminar la oración Parece que la hibernación ya terminó ¿Y qué se perdió pronto? ¡Pronto! ¡Ah, sí, lo sé! El sonido me impresiona Y no dijeron que la película era en Aroma Visión ¡Ah, y los efectos especiales son de los más increíbles! ¡Incluso sin... ¡Las... ¡Gafas! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay! Chicos, no Este glaciar no es estable Tenemos grandes problemas Tienes razón Tenemos grandes problemas Oye, Rufián Oye, Rufián Sí Te hablo a ti Parece que no le gusta cómo actuó Mac Jackson ¡Vamos! Adelante Inténtalo ¿Qué le pasó a la película? ¡Ah! ¿Qué show terminó? La salida es por ese lugar ¡Todos afuera! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Ustedes son los últimos! ¡No hay reembolso! ¡Ah! 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 ¿Ah? Trixie, ustedes son los que se rinden Es por eso que necesito hacer esta parada Antes de irme de aquí Y me llevo eso ¡Ey! Tienes pruebas de que mi banda Es mucho mejor que la de Shane Cuando la suba a Babosanet Todo el mundo la verá ¿Y Lai renunciando a un duelo Para proteger a la gente? ¡Ah, sí! Míralo ahora Salvando a ese tipo Mientras tú estás aquí Con los brazos cruzados No dejes de enfocarme con eso, Trixie Y te mostraré quién manda ¿Qué haremos? Dispararle babosas lo hizo más grande Entonces, seamos creativos ¡Ah! Bien, chicos Ahora sabemos que no es solo lo que lo golpea También lo que lo hace enojar lo hace más grande ¡Esa es la buena noticia! ¡Arriba! ¡Nos vamos todos de aquí! Como siempre, la banda de Shane Termina escapando de la batalla ¡Espera, no! ¿Qué haces? Intenta probar que es mejor que tú ¿Y sí? Es mejor que yo agrandando esa cosa La mayoría de las babosas Solo hacen enfadar al ogro No puedes derrotar al monstruo Sin la suave canción de la babosa Slidena ¿Una babosa Slidena? ¿Dónde hallamos una? Hay un enorme nido dentro de la guarida del ogro de hielo ¡Ja, ja! ¡Ve! Intentaremos demorarlo Eso lo demorará ¡Vamos! ¿Estás grabando con tu cámara? Por supuesto, cada detalle Quiero que todos vean que la pandilla de Ula detuvo a esa cosa Mientras Sila y Shane corría como una gallina Esto sí es genial ¡Qué mal! Estamos atrapados La entrada se derrumbó ¡Fue culpa tuya! ¿Por qué me echas la culpa? Soy el único que intenta atacar a esa cosa ¡Rápido, cúbranse! Será mejor ir a la barra del manjar Necesitamos esa babosa No tenemos tiempo de buscarla Si no cuidamos el glaciar Si se derrumba, aplastará toda la caverna Por eso les decía que debemos escapar Pronto acabará un túnel Pero necesitaré ayuda Lo único que tienen que hacer es silencio Me están desconcentrando Eso no va a funcionar Primero tienes que escuchar Sí, claro Jamás seguiré órdenes de perdedores como ustedes ¿Lo ves? Ya déjenlos ir Ustedes tal vez puedan mantener ocupado al gigante Yo iré por la silidena Si es posible, encárguense del resto ¿Y ese sonido? Tenemos que cruzar como sea Esto es algo simplemente asqueroso ¡Ey, camarógrafa! ¡Mira hacia aquí! ¿Estás grabando? ¡Basta! ¡Estás haciendo que vengas y a nosotros! ¿Sí? No tendría que hacerlo si hubieras venido aquí a grabarme No vamos a salir de aquí con vida, chicos ¿O sí? No sé por qué me siento tan cansado en este momento Gracias, Berpi Es que debe ser ese sonido ¡Las lirenas! ¡Vamos! Hola, pequeñín ¿Sabes? Necesito que me ayudes ¡Ya estoy bien! ¡Desperté! Y aparentemente llegamos a tiempo para desayunar con ellos ¡Vamos! 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 Intenten venir por mí ahora. Cuando lo dije, no hablaba en serio. ¿Grabaste eso con tu cámara? Lo hice igual que Max Jackson, ¿no es así? ¿Por qué sigues creciendo? Qué lástima que no es actor. Así podríamos decirle que hiciera lo que queremos. Sí, si tuviéramos un buen director. Bueno, no tenemos un director, pero yo podría hacerlo. Eso fue bien al estilo de Max Jackson. Sí, lo sé. Debo admitirlo. Tienes talento. La cámara te ama. Esto es muy bueno. Hay que grabarlo. Excepto que... ¿Excepto qué? Hay algo un poco extraño. Son tres personas luchando contra un monstruo. ¿No viste más malo que nunca? Solo 15 veces. Yo la vi 16. ¡Cuidado! ¿Acaso Max Jackson tiene alguien que lo ayude? Claro que no. Max Jackson siempre trabaja solo. Exacto, Billy. Tus amigos te están robando protagonismo. No puedo concentrarme en ti. Diles que ayuden a cavar el túnel y a sellar las grietas. Si quieres ser como Max Jackson, es el momento. Sí, yo soy la estrella, no ellos. Bien, torpes, escuchen. Gafas, tú ve con el grandote azul. Sellen esas grietas. Peque, haz lo que hace ese topo. Actores, si logras alimentar su ego, siempre ganarás. Y acción. ¡Hey, señor aburrido! ¿Acaso te crees muy bueno? Veamos si este montón de hielo te pica. ¿Entiendes? Y que hielo te pica por pica hielo. Yo soy el típico héroe de acción. Sí, excepto que los héroes siempre suelen ganar. ¿Y qué debo hacer? ¡Ya lo tengo! ¿Y si le disparo más babosas? No, eso lo hace más grande. ¿Y si mejor pruebas no dispararle? Es que si no le disparo, ¿qué puedo hacer? No lo sé. No imagino a Max Jackson haciendo esto. ¿Acaso estás bromeando? Esto es oro cinematográfico. Siente las palomitas. Sé las palomitas. Yo tengo una mejor idea. Grábame cuando lo liquide con una babosa carnero. ¡No! ¡Amanacá! Te lo dije. ¡Trixie! ¡Estamos salvados! Bueno, yo no estaría tan seguro. Te equivocaste. ¡Tiene la babosa! ¡Dispárala! ¡No puedo! ¡Es que solo tengo una! Oye, primero tenemos que reunir a todos los ogros y después podremos disparar a la babosa Slirena. Sí, claro. Así Eli puede ser el héroe. Y entonces yo que gano. ¿Qué te parece salir de esta caverna con vida? ¡Billy, espera! ¡Rápido! ¡A la sala de proyección! Trixie, necesito un plan B. No puedo usar las Lirenas sobre todo si la mitad está persiguiendo a Billy. Antes logré que Billy ayudara. Puedo volver a hacerlo. ¡Ey! ¿A dónde te vas? ¡Sólo es un monstruo carnívoro de cinco toneladas! ¡Aaah! ¡Cuando tú digas, Trixie! ¡Ey, señor aburrido! ¿Acaso te crees muy bueno? Veamos si este montón de hielo te pica. ¡Miren eso! ¡Yo les gané! ¡Derruqué a la banda de Shane! ¡Míranme! ¡Soy toda una estrella de cine! ¡Mientras sí, Shane corría como una gallina! ¡Miren eso! ¡Yo les gané! Buen tiro Max Jackson no lo habría hecho mejor Pronto sí lo haría Solo estaba ocupado con la tarea aún más crucial De asegurar nuestra exitosa salida Que ya está lista El glaciar está arreglado Sólido como una roca Y conseguiste que una de tus películas estuviera en pantalla Sí, después de todo Sí tenemos una buena directora de cine Gracias, pero la próxima Prefiero actores con talento Sí, pues yo estoy cansado Y mis babosas también Qué bueno que todo ya se terminó No se terminó Vamos, Billy Se terminó, logramos vencer a los ogros Tú no hiciste nada Yo estaba en la pantalla Todos vieron lo que pasó Yo fui quien logró reunir a los ogros Así que yo fui quien salvó a todos Y cuando todos vean lo que hice Nadie pensará que la banda de Shane es mejor que mi banda Así que entrega la cámara A menos que quieran que vuelva a vencerlos No hay problema, Billy Pero necesito hacer una toma más Para terminar la película La pandilla o la parada sobre los ogros derrotados Me alegra que uno de los Shane tenga cerebro Vamos, chicos Asegúrate de grabar mi mejor perfil ¿A quién engañamos? Ambos perfiles son... Esperen ¿Por qué estoy tan... ¿Sabes qué? Esto sería bueno que lo tengas grabado Sí Y será todo un éxito cuando lo suba BabosaNet Y... ¡Corte! ¡Corte! Gracias por ver el video.